hola qué tal cómo están muy bienvenidos a mi canal hoy voy a hacer un vídeo cortito que muchos de ustedes me pidieron les voy a explicar cómo crear su propio sustrato grow para los que no vieron mis vídeos de sustrato para suculentas les dejo el link por aquí arriba y les cuento que el sustrato grow es la base que yo utilizo para armar el suelo para mis grasas así que bueno sin tanto preámbulo vamos a comenzar la base del sustrato grow es turba de musgo sphagnum si ustedes no consiguen turba de musgo sphagnum pueden armarlo con turba rubia pero si consiguen esta turba es lo mejor bueno vamos a comenzar van a colocar siete partes recuerden se los digo siempre partes es cualquier recipiente que ustedes utilicen para medir no importa el tamaño de ese recipiente sino es que ustedes van a utilizar eso como referencia cada recipiente que ustedes utilicen va a ser una parte entonces siete partes de turba de musgo sphagnum pueden ver es súper liviana suelta a mí me encanta me encanta la textura que tiene bueno siete partes de turba de musgo sphagnum una turba rubia van a agregar tres partes de vermiculita si no consiguen vermiculita van a sustituirla por perlita entonces para que quede claro son siete por tres o 70 por ciento de turba de musgo sphagnum o turba rubia y 30 por ciento de vermiculita o perlita van a agregar una parte de ceniza tiene que ser ceniza de carbono de leña pero limpia o sea libre de toda grasitud pueden utilizar la ceniza que queda del asado de la barbacoa como le llamen en su país pero tiene que ser la ceniza de donde se hizo el fuego para pasar a la parrilla no de donde se cocinó la carne que tiene que estar libre de grasas a estar bien y una vez que mezclamos bien vamos a incorporar una parte de humus de lombriz bueno y ahora agregamos como les dije anteriormente una parte de humus de lombriz y una vez que tenemos bien mezclado tendremos creado nuestro sustrato grow y ahora les voy a mostrar cómo queda este armado por nosotros sea por mí y ojalá que ustedes también lo hagan y lo prueben y cómo es el el que viene comprado para que vean que prácticamente no hay diferencia es el sustrato grow que yo compro ya he hecho para que lo puedan ver y este es el sustrato grow creado recién como pueden ver prácticamente no hay diferencia y el resultado queda es el mismo así que bueno espero que el vídeo les haya gustado que lo prueben cuéntenme si lo hacen que resultados se obtienen y nada nos vemos en un próximo vídeo chau 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 Gracias.